PEDOIDER Ni una mierda Vas a ver la parte de atrás de la televisión Monitor que mires Teléfono móvil, da igual Si lo miras en un productor En un proyector, perdón Vas a ver directamente la pared del vecino O sea, no vas a ver nada Lo que da de atrás Lo que da de atrás Así que tú verás dirás Bueno, no pasa nada porque tengo el volumen Todavía tengo el audio, ¿no? Puedo oírlo Claro que podrás oírlo Pero siempre en idioma In the Tower Nile Que no vas a entender una mierda Y además va a estar subtitulado Eso sí, en tu idioma Pero como vas a ver la parte de atrás No vas a leer una mierda O sea, no te vas a hacer nada Absolutamente nada Así que vas a ser el típico pringao Que en vez de youtuber Te van a llamar el You-tu-no-ver You-tu-no-ver Pues no vas a ver Ni una mierda Así que tú verás Si quieres seguir viendo Un buen vídeo Ya sabes, suscríbete Y vamos a ver en este Bioshock Perfecto Aquí nos habían mandado A ver El metro A ver el metro La estación de metro Así que venga Vamos por aquí Donde no nos mandan Joder, 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 joder Joder, joder Aquí hay de todo Cógelo todo, tío Cógelo todo, tío Vamos A ver Mira, 23 dólares Este Murió con dinero Un gilipollas Murió con dinero El dinero está para gastarlo El dinero hay que gastarlo Mira para que lo que le ha servido a este Es que de verdad Es que de verdad Venga Vamos a ponernos esto así Vamos Vamos con el electrorayo Por si nos sale un pringado Y Y A ver Venga Un trajito de vino ¿Qué coño? Parece que esos pobres diablos Han empezado a ver fantasmas Ahí va Qué bueno Fantasmas Ryan me ha dicho Que es un efecto secundario Del tema de los plásticos Los recuerdos De un pobre mamón Se transmiten a otro A través de las muestras genéticas Villas de agua Lunáticos Rebelión Y ahora puñeteros fantasmas ¿No es genial Vivir en Raptor? Magnífico Es magnífico Vale Por aquí es Por donde no nos manda El proceso de potenciación Ha sido un éxito Las babosas olas No podían proporcionar suficiente Adam Para trabajar en serio Pero combinadas con el huésped Ya tenemos algo La babosa queda incrustada En las paredes del estómago Del huésped Y después de que este se alimente Provocamos la regurgitación Y obtenemos una producción Veinte Treinta veces superior De Adam útil El problema ahora Es la escasez de huéspedes Fontaine dice Paciencia Tenenbaum Pronto abrirá sus puertas El primer orfanato Little Sisters Y se resolverá Ese problema Menuda nochecita Tengo preparada Todo está listo Flores Botella de vino Incluso dos entradas Para el jardín de té Nada pone más de humor A las pibas Que la noche de Arcadia Ya solamente Tengo que pasar Por Trittiker A recoger una jeringa médica Para asegurarme He oído Que esta no es precisamente La primera vez Que Angelina Va al jardín de té Hostia, aquí hay gente Aquí hay equipo ya Vale Ahí es una sombra Por ahí Hostia, hasta aquí hay quien sigue He estado por aquí Aquí estaba la sombra Vale ¿A quién me quieres traer, tío? ¿Qué coño? ¿Qué? Hostia, la mataron Vale Vale, el culano Espera un momento Vale, me manda para acá ¿Eh? Vale, de aquí vengo Ok, una y poquita en paro Muy bien No hay de que bonita No hay de que bonita No hay de que bonita Qué puta ese Venga, venga, hombre Coño Te voy a trincar Vamos, que te voy a trincar ¿Dónde está? Coño Te has abierto, coño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a meter con tu colega No sé si me deja alguna cosita por aquí Puede, ¿no? Cuando tú es fiebre, una fiebre Lo digo yo Solo quiero vendarte las heridas Vale, me manda para acá Vamos un poquito para atrás A ver Inventar objetos Te voy a dar No, hombre, coño Para que la cago Uff Vale A ver Inventamos objetos Antipersonal Esto es antihigiénico Sucio Deja que cuide de ti Eres un inútil No eres nada Algo lo que sea Maldito montón de lata Coño, me he muerto Vente, daddy Vente, daddy Aficionado Punto aficionado Nos matajará a todos Dale Aquí mando yo Mamón Uff Hostia, para aquí puedo Espera, espera Aquí puedo bajar Pero me anda para tu lado, ¿no? Colinas ondulantes Queda por allí Así como la batisfera Y de ahí directo a raya En la superficie una vez compré un bosque Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios Y exigieron que lo convirtiera en un parque público ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boqueabierta, bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas Dios no plantó las semillas de esta Arcadia ¡Lo hice yo! A ver, tan poca vida tenía, no me da cuenta, hostia No me da cuenta, tío Tenía tan poca vida, coño Vale, Big Daddy Toma, deshasta la coña Toma Va, ni siquiera me había dado cuenta que tenía tan poca vida Puta Puto Big Daddy Vamos a matar Me vamos a matar Vale Me ha dejado pero sin vida, eh Sin nada, tío Vale, a ver Ranura de plásmido, pues es lo que hay A ver Ranura de tónico físico Tónico de ingeniería Dunco de tan poca vida Debido a tomar la caja Qué tibas están alearse Y no es donde la caja Qué tibas están alearse Viperos Es que se hace un restante Me gusta este lugar Tantas reglas Siempre frenándolo todo A ver si pongo tipín ya, tío ¿Dónde está aquí la cámara? Ahí ¡Joder! ¿En serio? ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Estoy mareada! ¡Tengo nauseas y a veces mis enemigos sonidos que no están ahí! ¡Eso no es más que el deble de los platos, Benny! ¡Tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones! ¡Qué, es más normal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Listo es un splizer feliz! ¡Estoy sabrando! ¡Estas pequeñas son únicas coches! ¡No se quiere! ¡No se quiere! Venga, venga, muere un poco No tengo... De nada, tío No tengo de nada, ¿vale? O sea, mal Venga, vamos a piratear ¡No! ¿Qué cojones? Me he confundido, tío Pideos automáticos, lo que hay ¡Mierda puta, eh! Agua en la punta ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pido de la punta ¡Suscríbete! No me gusta. He acabado con todo eso. Solo quiero volver a ver el sol. No me gusta. Y hasta que me di cuenta. Árboles. Árboles. Nunca había visto uno antes. Pensó que eran monstruos. Oh, Sammy. Quizá nunca debimos haber venido a este lugar. Es una foto. Es una visión de Rossi. Vale. Perforantes. 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 Perdigón eléctrico. Perforantes. Qué bien. Lleguen frío aquí. Ya me vuelve a tocar. Gracias señor Pompas No seas tortuga señor ¡Socorro! 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 ¡Ayudadme! ¡Al morir señor Pompas! ¡No! 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 ¿La niña de infierno? ¡No! 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 Vale No me he quedado donde Hablan, hablan y hablan Pero al final no tienen nada que esperar a la sociedad No quiero un poquito de vida No quiero un poquito de vida, coño Semen por todas partes, por todas partes Pirateo, pirateo O tal y absoluto Venga Venga No hay más que se van No hay más que se van Estas cabrón No, híjole, puta No Estas aquí Tú aquí Tú Aquí No lo veo, no lo veo No lo veo Aquí 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 su puta madre, ¿vale? Joder Vale Ya tenéis la clorofila ¿Qué más queréis los saturninos? Dejadme en paz ¡No se te encima mis torretas! Ojalá Me estás contando Vale Entonces Tirateo automático Paso Compramos objetos Ven Bienvenido al pandido de la munición Mina de proximidad Muchas gracias Señor Vale Entonces Hostia La mujer de Ryan en Arcadia Es una tía llamada Langford No está mal Pero no le hace ascos A hacer trabajos sucios Por dinero Si todavía anda por aquí Seguro que querrá salvar sus árboles Después de todo Ella plantó esas malditas cosas Vale Encuentra a Julie Langford Vale Listo Que coño ¿Te atreves a jugar con los saturninos? 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 ¿Te atreves a su encouraged y сами dependiendo ¡Mis árboles! ¿No habrás sido tú, verdad? No. ¡Ryan! Creo tener una forma de salvar los árboles. ¿Es un vector genético o qué? ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la bruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. Ok. Especimen de rosa. Luego tengo que encontrar un sitio de peluche también. ¡No me pierdas el respeto! Bueno, si es que no tenía vida. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Monta un picnic! ¡Ah, mira! ¡Toma ya! Desvalijador. Una de las creaciones más populares de Hardsman. Te permite acceder a lugares de los que ellos quieren mantenerte bien alejado. Recombinatelo ya y ponte a piratear. Estoy lista para irme a la cama, señor Pompos. Bien. No me gusta. Hablan, hablan y hablan. Pero al final no tienen nada. ¡Es el veneno! ¡Matadlo! ¡El veneno! ¡Mata el veneno! ¡Aplastad al parásito! ¡Mata el veneno! Venga, espirizo, asusta la inflata térmica de tu capa epidérmica para confundir a las cámaras y torretas Vale Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos Ha habido efectos secundarios Figuera, demencia, muerte Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia El mercado es paciente y nosotros también debemos hacerlo No subo por aquí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en Dios! ¡Que no te veo! ¡Coño! ¡Están girando! ¡Io! ¡Están girando! ¡Puño! 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 ¿Qué coño? ¡Hala de puta! Vale Vale, ¿me han saciado? A ver si me ha perdido algo aquí. No dudas. Vale, sí que me ha perdido así. ¡Rápido, el cierre! Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. ¡Son muy importantes! Oh, no sé. Espero que este resultado una noche divertida. Es un gato, tío, muerto. No me podía creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del Dr. Steinman. Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió. ¿Inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay... ...o criminales. ¿Dónde está la puta cámara? La veo ya al final, cuando ya no... Joder, sí. Si no, no se hagan él. ¡Vin a intentar ¡Adiós! Venga, tengo la rosa. Ah, que la envié por aquí. Sí, es perfecto, perfecto, ven a mi despacho, te dejaré entrar, creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque. Vale, venga, nuevo tónico, experto pirata, el tónico original desactiva las armas y ayuda a evitar sobrecargas, el tónico es impedible, ni la dejaba, vale. Eh, a ver, una bolsa no... Una bolsa no sobrecarga Mmm... Buena puta, eh Es que no hay nada en este maldito lugar Que esos paganos no estén dispuestos a robar Tollitas de papel, botes de tinta Amamelide de Virginia Solución de clorofila Hasta mis números atrasados de National Geographic Supongo que estarán adornando bien Sus asquerosos santuarios con todo eso Caprones enfermos Eh, ¿qué pasa? Que tengo tiempo de que... No me podía creer cuánto había cambiado todo Desde que salí de la consulta ¿Quién dice que a perro viejo No hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira Cuatro años ideando maneras de defoliar Árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico Intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés Madame, Madame, Madame Es ginebra casera ilegal Multiplicada por la bomba atómica Multiplicada por Eva con la serpiente Vamos a ver de qué es capaz Pues vamos a ver de qué es capaz ¿Vale? Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos Déjame que te lea algo del acuerdo Te remito a tu contrato, Julie Artículo 3, barra 4 Señor Ryan Ryan Industries conserva los derechos escondidos De la creación, de uso y la explotación del vector Lázaro La propiedad es civilización Señor Ryan, espere No, por favor Vamos a palmar Señor Ryan Por favor Toma ya Que cojones ponen ahí Cada vez que avanzamos un paso Ryan va y campie la línea de mesa al otro extremo del campo Bien, bien Llevo 25 años matando árboles En Berkeley, en los años 20 A los Japos, en Ibojima Pero nunca había devuelto uno a la vida Lo logré, Becky Mamá va a crear su primer Frankenárbol Llamaré a mi pequeña creación el vector Lázaro Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja Vale Pues Vamos a intentar abrir esto Oh, era 9, 4, 5, 7 Espera 9, 4, 5, 7 Sí Muy bien ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio Si los únicos que hay cerca para apreciarlo Son un puñado de retrasados recombinados He resuelto el vector O al menos estoy segura el 99% de haberlo hecho Tan solo necesito un capullo de rosa gálica Para confirmar mi análisis Agua destilada Un poco de clorofila Y enzimas extraídas de la apis melífera Exacto, queridos Saliva de abeja Vale Nuevo objetivo, produce el vector Lázaro Vale Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque tenemos un montón de historias que hacer Vale Voy a meter un... Este automático Y vamos a ver ¿Qué queremos? Pirateador automática Me gusta Así que ahora lo que nos queda hacer Es un poco de todo Hemos dicho, ¿no? Entramos aquí Y tenemos para hacer como que muchas cosas Como que muchas cosas Aquí tenemos Produce Lázaro Unidad y agua destilada a 0 de 1 Vamos a hacer encima Obten clorofila Vale Arcadia, feria Bueno, aquí tengo un montón de cosas Notas, mundoraptur, munición Estrada de seguridad Vale La ayuda no la queremos Pero El mapa sí Vale Viene incluso para daros una pista Yo eso no lo quiero mirar Quiero Esarme el juego yo Pero Bueno Un montón de cosas Así que nada Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo Pues inventaremos Toda la investigación Para enterarnos De que va la puta fiesta esta Jugones o jugones de esta radio Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabes que no te has suscrito Pues tú mismo Bueno No estarás viendo nada Y estarás oyéndome Hablar en gaudiliano Así que no estarás sintiendo Ni una puta mierda Nos vemos en el siguiente vídeo Jugando, jugando Del Extra En el siguiente vídeo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?